Te adoraré Y en mi pecho guardaré nuestro silencio Pues tu amor es lo más lindo que yo tengo Hoy ni nunca te voy a fallar Lo callaré Aunque pague yo por ello un alto precio Y me cueste mucho, mucho sufrimiento Por tus besos no me importaría llorar Lo callaré Nadie lo sabrá Tu amor guardaré siempre aquí en mi pecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Por el gran amor que existe entre los dos Porque este amor Que nos funde de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea el muy grato Y merece absoluta discreción Lo callaré Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Tu amor guardaré siempre aquí en mi pecho Si pecamos por amarnos lo hemos hecho Por el gran amor que existe entre los dos Porque este amor Porque este amor Que nos funde de pasión en aquel rato Por lo mínimo que sea el muy grato Y merece absoluta discreción Que nos funde de pasión en aquel rato CC por Antarctica Films Argentina